Había una vez un burro que vivía en una granja con su dueño. El burro era muy trabajador y fiel, y siempre ayudaba a su dueño con las tareas del campo. El burro cargaba con sacos de trigo, con barriles de vino, con cajas de frutas. El burro recorría caminos de tierra, de piedra, de barro. El burro veía el sol, la lluvia, la nieve. El burro era testigo de la vida y la muerte. Un día, el burro salió a pasear por el campo con su dueño. El dueño iba montado en el burro y le guiaba por el sendero. El burro iba feliz y tranquilo, disfrutando del paisaje. Pero de repente, el burro tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. El burro y el dueño cayeron al suelo y rodaron por la pendiente. El dueño se levantó rápido y se sacudió el polvo, pero el burro no pudo levantarse. El burro había caído en un pozo. El pozo era profundo y oscuro, y no había forma de salir. El burro se asustó mucho y empezó a rebuznar con fuerza. El dueño oyó los rebuznos del burro y se acercó al borde del pozo. Miró al fondo y vio al burro atrapado. El dueño sintió pena por el burro, pero también pensó que no valía la pena salvarlo. El dueño dijo, lo siento, amigo, no puedo sacarte de ahí. Eres muy viejo y muy pesado, y no tengo ninguna cuerda ni ninguna escalera. No hay nada que pueda hacer por ti. El burro se quedó helado al oír las palabras del dueño. No podía creer que lo abandonara así, después de todo lo que había hecho por él. Le suplicó con la mirada que no lo dejara solo, que lo ayudara a salir. Pero el dueño se dio la vuelta y se alejó del pozo. Dejó al burro solo, en la oscuridad. Pero no se fue muy lejos. Se fue a buscar una pala y volvió al pozo. Empezó a echarle tierra encima al burro para enterrarlo vivo. El burro se dio cuenta de lo que estaba haciendo el dueño y se llenó de rabia y de dolor. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía tratarlo así? ¿No le importaba nada? La tierra caía sobre el cuerpo del burro y le hacía daño. Le cubría las patas, el lomo, el cuello. Le quitaba el aire, la luz, la esperanza. Pero el burro no se rindió. No se dejó vencer por el miedo ni por el dolor. Recordó todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, todo lo que había amado. Y entonces tuvo una idea. Cada vez que caía una palada de tierra sobre él, se sacudía para quitársela de encima. Y cada vez que se sacudía, la tierra se iba acumulando bajo sus pies. Y cada vez que se acumulaba la tierra bajo sus pies, él subía un poco más. Así siguió haciendo, una y otra vez. Se sacudía la tierra, subía un poco más. Se sacudía la tierra, subía un poco más. El dueño no se daba cuenta de lo que estaba haciendo el burro. Él seguía echándole tierra encima al burro, pensando que lo estaba enterrando. Pero el burro no se estaba enterrando. El burro se estaba salvando. Después de un rato, ya no había más tierra en el pozo. El burro había logrado salir a la superficie. El dueño se quedó boquiabierto al ver salir al burro del pozo. No podía creer lo que veía. No entendía cómo había podido escapar. El burro lo miró con desprecio y le dijo, Adiós, mal dueño. Ya no te necesito más. Y se fue del lugar, orgulloso y libre. Moraleja. Podemos superar los problemas y las dificultades con actitud positiva y perseverancia. Podemos convertir los obstáculos en oportunidades. Y no debemos rendirnos ante las adversidades. Esto se puede argumentar de varias formas. Pero yo voy a usar dos ejemplos. El primero es el de Thomas Edison. Edison, el famoso inventor que creó la bombilla eléctrica. Edison tuvo que enfrentarse a muchos fracasos y críticas antes de lograr su objetivo. Se dice que probó más de 10.000 materiales diferentes para el filamento de la bombilla y que cada vez que fallaba, decía, No he fracasado. He encontrado 10.000 formas que no funcionan. Edison no se dejó vencer por el desánimo ni por el escepticismo de los demás. Él usó cada error como una lección y cada intento como una oportunidad. Al final, consiguió crear la bombilla que cambió el mundo. El segundo es el de Malala Yousafzai, la joven activista que lucha por el derecho a la educación de las niñas. Malala sufrió un atentado por parte de los talibanes que le dispararon en la cabeza por E. Air al colegio. Malala sobrevivió milagrosamente y en vez de rendirse o tener miedo, siguió con su causa. Se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz y fundó una organización que apoya la educación de las niñas en todo el mundo. Estos dos ejemplos muestran cómo se puede superar los problemas y las dificultades con actitud positiva y perseverancia como cuenta la parábola. Y aunque a veces pases por momentos difíciles, no quiere decir que sean para siempre. Si te mantienes firme, siempre confiando en Dios, puedes llegar muy lejos. Recuerda lo que no te mata, solo te hará más fuerte. Siempre puedes aprender de lo que te pasa en la vida y usarlo como escudo en el futuro. Es como los callos de las manos debido al trabajo. Mientras más callos, más fuertes y ásperas serán tus manos, lo que las hará más inmune al dolor. Siempre recuerda que todo lo que has aprendido solo te ha hecho una persona más madura y con más discernimiento a la hora de afrontar tus problemas. Espero que te haya gustado la parábola y que te sirva para reflexionar sobre tu propia vida. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Dale me gusta si te ha gustado el vídeo y compártelo como enseñanza a tus amigos. Déjame un comentario si alguna vez te han traicionado como el burro y si ha sabido superarlo. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao.